Después de que se diera a conocer que la actual pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, había sido agarrado por el FBI, Giovanni Medina, expareja de la cantante, se pronunció al respecto después de que Ninel faltara a una audiencia para ver el tema de la custodia de su hijo pequeño, que ambos tienen en común. A través de una entrevista con el programa Chisme No Like, Giovanni Medina mencionó Tenemos información de que Larry fue privado de su libertad en compañía de su esposa, o sea, Ninel Conde. Hay que imaginarnos dónde estaría ahora Emanuel, el FBI también se lo hubiera llevado. Por esta razón Giovanni Medina le pidió públicamente a Ninel que por favor ya se pusiera en paz, ya que para él será muy difícil explicarle el estilo de vida que su mamá lleva y el tipo de personas con las que se junta. Me preocupa ella porque yo quisiera que ella ya enderece su vida. ¿Cómo le voy a explicar a mi hijo todo esto? Debido a estas declaraciones que dio Giovanni Medina, Ninel Conde salió a arremeter en su contra. A través del programa El Gordo y la Flaca, Ninel mencionó que era muy curioso y chistoso como el padre de su hijo haya salido en un programa a reírse de la situación de Larry, cuando él había estado un año evadiendo la justicia. La cantante dijo que Giovanni Medina tuvo mucha suerte de que su situación pasara en México y que esto sucedió cuando ella estaba con él. La situación legal que yo tuve me la generó su exesposo, Juan Cepeda. Sin embargo, a la bolita se la siguen pasando una y otra vez. Giovanni Medina declaró que existen unas muy grandes y marcadas diferencias y similitudes respecto al caso de Larry Ramos con su caso. A través de una nueva entrevista Giovanni Medina dijo que a él lo había señalado el exesposo de Ninel Conde Juan Cepeda, que él efectivamente había tenido una notificación de las autoridades, pero había salido inocente. Además añadió que él nunca ha pisado las instalaciones de la policía y que no tiene antecedentes. Una indirectota hacia Larry. Número 2. Yo fui declarado inocente. Llevé un juicio normal. En cuanto a las similitudes que tiene con sus exparejas, Giovanni Medina dijo que entre Larry, Juan y él existe una muy grande. Y es que Ninel Conde a todos le ha dado la espalda. Lo único que sí podríamos estar igual el peluquín y yo es que a los dos nos dio la espalda. De igual manera en la entrevista con el gordo y la flaca, Ninel Conde había mencionado que ella no tenía deseos de divorciarse de Larry, porque en realidad ellos no estaban casados, al menos legalmente. Ninel Conde explicó que ella y Larry nunca se casaron por la ley y que su ceremonia únicamente consistió en algo espiritual, en algo simbólico, como cuando tú vas a casarte con el amor de tu vida a la kermés del kinder. Firman un papelillo que quién sabe dónde quedó y les dan un anillo que probablemente compraron en la tiendita de la esquina. Para finalizar, Ninel Conde dijo que ella no estuvo con Larry al momento de que le privaron su libertad, pues ella se encontraba en Sunrise, Florida, en los Latin American Music Awards. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.